de la pandemia en el país. Hoy se informó de más de seis mil casos, ciento setenta y dos fallecidos. Además, se anunció que otras ocho comunas de la región metropolitana retrocederán a cuarentena para hablar de este tema y otros de la contingencia. Estamos en contacto con el doctor Miguel O'Ryan, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile e integrante del comité de vacunas. Doctor O'Ryan, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, Andrés, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente conversando del tema. Sí, claramente es un tema del cual no quisiéramos conversar. Estábamos muy bien hablando de vacunas, hablando de buenas noticias, pero más de seis mil doscientos casos, ciento setenta y dos fallecidos. Estamos volviendo a esos números de junio, que nunca quisimos que se volviesen a repetir. ¿Qué pasó, doctor? Bueno, pasa de alguna manera lo que se había proyectado o conversado de que iba a empezar a haber un incremento de la actividad viral en la medida que llegara el otoño-invierno y la esperanza era llegar con el número más bajo de casos posibles. Y tuvimos una situación de verano donde se lograron bajar los casos, pero se mantuvo un plató de entre dos mil, dos mil quinientos casos con el cual partimos. Y con el retorno masivo de las personas y la reunión de las personas en las grandes urbes, se produce esta circulación viral incrementada, que no es único de Chile, en lo que pasó en prácticamente todos los países del hemisferio norte. De tal manera de que es una situación de alguna manera proyectada, la magnitud era difícil de proyectar, y no cabe más que responder de una manera muy, muy fuerte para evitar que lleguemos a la situación que llegamos a junio, que poniendo las cosas en perspectiva, si bien los números parecieran y son parecidos a los de junio, sin embargo, hay que desgranar eso, porque no es lo mismo todavía a la situación que tenemos ahora, a la que teníamos en junio, por muchas razones que podemos entrar a conversar. Justamente en esas razones, doctor Ryan, ¿cuáles son las razones para, si hacemos el paralelo, no es la misma realidad que junio? Claro, en lo que apareció es en el número global, los 6.000, ¿no? Que en el periodo máximo teníamos 6.000 casos de COVID por día, y ahora efectivamente son 6.000, pero a diferencia de junio, esos 6.000 eran un marco alrededor de 20.000 test al día, y hoy día fueron 70.000, 70.000 test, o sea, más de tres veces más de realizado. Esos en junio eran prácticamente todos sintomáticos, con un 30% de positividad de los test. En este momento es alrededor de 4.000, 4.500 los sintomáticos, los demás son por búsqueda activa de casos, con un 9% de positividad de los test. Esto no es para ser autocomplaciente y para pensar que estamos mejor, o simplemente para comparar apropiadamente y decir que no hemos llegado todavía a la situación de junio, pero podemos llegar perfectamente a ella en en los próximos meses, y eso sería, por cierto, fatal, y hay que evitar que ocurra a toda costa, y para eso las medidas muy severas, que nos tienen muy cansados, pero que son muy importantes, de implementar en estas semanas, y probablemente algunos meses antes de que se vean los efectos más firmes de las vacunas. Doctor, hemos visto, a ver, hoy día se informaron de ocho comunas, que parten el sábado con cuarentena en la región metropolitana, nueve se informó el día lunes, que partieron hoy día, son diecisiete en total, se ha conversado hace mucho rato, el debate en torno a si tiene que ser una cuarentena total, absoluta, de aquí en más, para, por ejemplo, enfilando también hacia las elecciones. ¿Usted cree que el camino que está siguiendo el Ministerio de Salud, esto de ir por comunas, ocho comunas hoy día, nueve comunas el lunes, es el camino adecuado, o debe ser algo más tajante, más duro, más extremo? Uf, es muy difícil responder, toda la estrategia tiene su pro y contra, y obviamente el contra de hacer las cuarentenas masivas, es que afectan a más personas en lo vital, que es su trabajo, su capacidad de socialización, que no tiene tan cansado, y que podría eventualmente, sin embargo, del punto de vista sanitario, quizás, llevar a que pudieran ser de menor duración, en la medida que pudieran impactar más significativa, en forma más significativa, pero esa ecuación es muy difícil de hacer, y en la medida que las cuarentenas son importantes, y las que tenemos ahora son importantes, y hay poca duda que en dos, tres semanas van a tener un impacto, aquellas comunas que no han entrado en cuarentena aún, el mensaje no puede ser más fuerte ahí, que mientras más se cuiden, para evitar que suban los números, y eviten entrar en cuarentena, mejor le va a ir a ellos, y mejor nos va a ir a todos. Le darme a tomarlo de alguna manera como un desafío individual, para cada uno de los que escuchan, en el sentido de resguardarse lo más que puedan, porque estamos en el país todavía, en una situación muy crítica. Sí, usted mencionaba, obviamente, las dificultades ya un año de, con medidas sanitarias en el país, mucho, uno va viendo números, estudios, reportes, informes que salen en prensa, que dicen que las cuarentenas hoy día no están teniendo la misma efectividad que hace un año, que hace en abril del año pasado, en junio del año pasado. ¿Usted ve que una medida como una cuarentena sea efectiva? Porque es la otra parte de la discusión, unos piden las cuarentenas sí o sí, y otros dicen, ojo, las cuarentenas no son tan efectivas como eran hasta hace diez meses, ocho meses. ¿Usted cree que la cuarentena es la medida, o sencillamente, o ayer, por ejemplo, conversábamos con otro facultativo, presidente del Colegio Médico del Paraíso, decía, en vez de cuarentena, a ver, una fase dos, pero una fase dos como era originalmente, no como esta fase dos, que más parecía una fase tres, fase cuatro, del plano original. ¿Cómo ve usted ese debate? Es un debate que es, claro, a veces se hace complejo. Sí. Pero lo que uno podría decir es que lo que hay que lograr es que cuando el virus está descontrolándose, que las personas mantengan el distanciamiento, se separen y evitar las aglomeraciones. ¿Cuál es la mejor medida para lograr eso? Es lo que hay que discutir. La cuarentena obviamente lo logra, no va a ser tan eficiente ahora como era antes, porque las personas rompen, entre comillas, la cuarentena, por las situaciones que sea, y no se logra el objetivo. Pero yo no creo que es para llegar a decir que la cuarentena, entre comillas, no sirve, porque estamos viendo ahora mismo, no es cierto, que las regiones que están en cuarentena, hay una evidente limitación de movilidad. Y hay que fiscalizar para que ello ocurra. De tal manera que si bien tenemos que ir siendo flexibles en las medidas para ir manejando esta pandemia, pandemia, las cuarentenas duras siguen cumpliendo probablemente un rol significativo. Doctor, otro número que preocupa, estoy revisando aquí el informe de ICOVID, que lo acaba de checar el trabajo en conjunto de la Católica con la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, 94,8% la ocupación de camas críticas. Ayer me tocó conversar con el ministro de Salud, dijo, a ver, ojo, claro, es un número muy alto, pero a diferencia de junio también, si nos comparamos con el peor periodo, un tercio de esas camas hoy la están ocupando enfermos no COVID, dos tercios son enfermos obviamente COVID, pero las camas no están igual, las camas están agotadas igual. ¿Cómo también usted ve ese agotamiento o ese nivel de ocupación de camas? No, tal cual. Justamente uno tiene que ser cauteloso en la comparación nuevamente del ocupamiento de camas, porque obviamente se dio un espacio para poder manejar tanta patología que no se había podido manejar durante el pic del invierno pasado, porque también es importante salvar vías por ese lado, de tal manera que había que hacerlo, ¿no es cierto? Ahora, en la medida que empieza a subir el COVID, hay todavía algunas cartas bajo la manga que tiene la autoridad, que incluyen volver a restringir todo lo que sea la cirugía electiva, de tal medida que de aquí a dos, tres semanas vayan despejándose camas de unidad que han sido utilizado para eso. O sea, en dos, tres semanas se comienza a sentir ese efecto, doctor Ryan, de la medida que pidió el gobierno para, creo que son tres regiones que no, que eso es Arica, Aysén y Magallanes, que no van a suspender. Claro, bueno, eso lo saben los especialistas más que yo, yo no puedo decir exactamente los especialistas en el área de manejo de cama, en fin, pero uno puede esperar razonablemente que sí y que nuestro sistema de salud integrado, que también lo ha hecho integrando la salud privada con la salud pública para recibir a personas en COVID, para tener una planificación conjunta de la cirugía, para reducir la cirugía ambulatoria, permita mantener las camas necesarias para no llegar a esa famosa dilema, ¿no es cierto?, de la última cama, que yo creo que el sistema chileno está bien preparado para no llegar a eso, pero una vez más, en la medida que como población seamos capaces también de mantener el virus bajo un control razonable y no se nos dispare porque no cumplimos, por ejemplo, las cuarentenas. Doctor Ryan, obviamente que todas las decisiones sanitarias también en este momento cruzan con lo político, estamos a puertas de una elección que es el 10 y 11 de abril. Ayer o antes de ayer lo decía la doctora Isquiasiches, decía ojalá en dos semanas antes de las elecciones se decía, viendo la cantidad de casos, qué va a pasar. Eso es el próximo viernes, el próximo sábado, la próxima semana. Usted ve prudente que sea dos semanas antes más o menos que se decía, más allá si se hacen o no las elecciones, porque obviamente eso va más allá de lo que usted, su especialidad, pero ve que dos semanas antes es un espacio prudente para decir, a ver, ojo, puede ser peligroso hacer las elecciones con este nivel de contagios, por ejemplo, el de hoy día? Sí, me parece razonable desde el punto de vista de la biología, en donde el periodo de incubación, no es cierto, este virus es entre 3 y 14 días. Si uno ve que efectivamente dos semanas antes de la elección estamos con un nivel muy alto de casos, con poco control, es poco probable que en las próximas dos semanas uno vaya a ver una baja significativa, aunque pueda estar ocurriendo, y entrar en una elección donde va a haber una masificación de personas en dos días, por mucho cautela que se haga, no es cierto, y eso está bien, pero si las cifras son muy altas, yo creo que la autoridad de todas maneras está considerando esto en la medida que eso fuera así, que no estuviera razonablemente controlada la pandemia, pero son temas muy muy complejos, porque las elecciones sabemos cuán necesarias son también para nuestro país nuevamente, están los pros y los contras de avanzar con la elección como está la de tener la elección. Doctor, por último, ¿cuándo cree usted, más o menos, lo dijo ayer también el ministro Pari, decía, a fines de abril, cuando debiese comenzar, cuando uno comience a ver ya efectivamente los efectos de la vacuna, el nivel de contagios, en el nivel de fallecidos, obviamente que hay plazos, cada uno tiene un poco, tiene proyecciones que son distintas, ¿cómo ve usted ese número, por ejemplo, que presentó el ministro Pari, en cuanto a que en abril, finales de abril, podríamos ver ya los efectos de la vacunación en casos y en fallecidos? Claro, lo que uno razonablemente espera, si es que las vacunas se comportan como esperamos que se comporten, es que completando dos semanas de vacunación de los adultos mayores, después de la segunda dosis, que eso se va a lograr en un alto porcentaje a mediados de abril, impacte fundamentalmente la disminución de los casos más graves, porque el 80% de los muertos y algo del 70% del uso de la unidad de cuidados intensivos, es en mayores de 60 años, de tal manera que en la medida que los mayores de 60 años estén con su segunda dosis, 15 días después empieza la protección robusta, arriba de un 80%, no es 100%, pero arriba de un 80% contra infección grave, uno esperaría empezar a ver la baja de la curva del impacto de los fallecidos, de la persona fallecida o la persona con cuadros en UCI por COVID, menos en UCI, más en fallecido. Pero el número de casos que ocurre fundamentalmente en la población más joven, que aún no va a estar en esa cobertura de vacunación, en la medida que no nos estemos cuidando, va a seguir para arriba y se debería producir entonces un desfase en las curvas. Bienvenido sea, porque vamos a estar disminuyendo en forma significativa lo más importante, que son las personas que fallecen o tienen los cuadros más graves. Un tiempo después, en la medida que ya empieza a vacunarse más la población menores de 50, menores de 40, menores de 30, que ojalá lo logremos en junio o julio, con las dos dosis, arriba de un 70, 80 por ciento, las cifras no sabemos exactamente cuánto, deberíamos empezar a ver ese impacto en unidad rebaño hacia junio, julio, agosto, ya de disminución de casos, como se empieza a ver en otros países. Doctor Miguel O'Ryan, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas en Días tan difícil y siempre tan importante. El consejo de un experto en días complejos, en que pese que se avance la vacuna, estamos con 5,3 millones de vacunados, siempre que hoy día más que nunca, mantener las medidas arriba. Gracias, doctor. Muchas gracias, muchas gracias a usted, Andrés. Un abrazo, chau, chau.